hola amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la vida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré varias posibles soluciones para cuando la cámara no aparece en ningún lado el icono de la cámara no aparece en ningún lado ya sea en el menú o en aplicarse en la configuración ok para ello yo te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que te traigo varias posibles soluciones no quiere decir que a todas las personas les va a funcionar pero haré todo lo posible para ayudarlos la primera posible solución es que vayamos al menú de allí vamos a ajustes o configuración dependiendo de la versión de android que tenga tu teléfono celular luego vamos a aplicaciones de allí éste le vamos a dar a estos tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba y le vamos a dar donde dice restablecer preferencias cuando hayas hecho eso vas a darle nuevamente a los tres puntos y les va a dar donde dice mostrar aplicaciones del sistema cuando hayas seleccionado eso vas a buscar la cámara ok vas a buscar la cámara por la letra c vamos a buscarla la seleccionar y luego a ustedes seguramente les va a aparecer el botón que dice habilitar ok si de esa manera cuando ustedes hayan habilitado dicha cámara pues van para atrás y luego vamos a la galería por la letra g por la galería entonces vamos a darle donde dice habilitar porque ustedes quizás les aparezca como inhabilitada esta opción entonces les dan donde dice habilitar si no les llega a funcionar de esta manera pues vamos a irnos acá a donde dice todas las y le vamos a dar donde dice inhabilitadas cuando le des en inhabilitada pues seguramente les va a aparecer el logo de la cámara o de la galería y la van a seleccionar entonces ustedes lo que van a saber hacer es darle donde dice habilitar ok si tampoco les funciona de esta manera pues yo les recomiendo que vayamos a la play store e instalemos otra galería e instalemos otra aplicación de la cámara ya puede ser la cámara de google ok ustedes solamente van a la play store y buscan cámara de google si no les llega a funcionar de ninguna de esta manera pues vamos a menú luego vamos a ajustes y de allí vamos a aplicaciones de allí vamos por la letra s donde dice servicios de google play y le vamos a dar donde dice forzar detención ok de allí vamos a almacenamiento borrar caché administrar espacio luego vamos para abajo y le damos donde dice borrar todos los datos y le damos en aceptar ok entonces cuando hayamos hecho reiniciamos el teléfono observamos para ver si el problema se le soluciona si en dado caso no les llega a servir de esta manera lamentándolo mucho vamos a tener que hacer lo siguiente vamos a menú luego ajustes de allí vamos a copia y seguridad de restauración vamos a restablecer datos de fábrica le damos en restablecer teléfonos pero o escuchan lo que les voy a decir se nos va a borrar todas las músicas fotos aplicaciones que tenemos instaladas en la memoria del teléfono lo que están en la memoria microsd no se van a borrar entonces ustedes le ha restablecer teléfono de allí colocan la contraseña luego le restablecer se va a reiniciar el teléfono y os volvemos a entrar al teléfono para que ustedes vean que allí si les va a aparecer todo en blanco como si hubiesen comprado recientemente el teléfono y seguramente el problema se les va a solucionar si les llega a presentar otro error de cámara puede ser que sea que necesites una actualización del sistema esta es la quinta solución le damos al menú luego vamos a ajustes información del teléfono que se encuentra en la parte de abajo de allí vamos a darle en actualizaciones de sistema entonces le vamos a dar donde dice actualizaciones y observamos para ver si tenemos alguna actualización pendiente e instalamos todo lo que nos pida allí esa parte de esta aplicación o de esta opción que nos da el android bueno amigos espero que les haya servido estas cinco posibles soluciones algunas de ellas tienen que servirle hice todo lo que pude para ayudarlos a solucionar este problema este error en la cámara así que me despido ustedes hasta luego y espero que me apoyen con un me gusta